Un amor Pero la muerte al final nos separará Nosotros prometimos estar juntos para toda la vida No nos podemos separar ahora Una esperanza Un amor Ahí está Este es el cementerio Un adiós Me siento tanto por el bien de tu mente ¿Cómo que te vas? No entiendo ¿Por qué? No No me dejes de volver al vuelo 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 No me dejes de volver al vuelo